Yo edifique mi casa Yo edifique mi casa Yo edifique mi casa Sobre la roca la edifique Siento que es su la base Siento que es su la base El fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Y esto está bueno Seguro que sí Aleluya Yo edifique mi casa Yo edifique mi casa Sobre la roca la edifique Siento que es su la base Siento que es su la base El fundamento de nuestra fe Yo edifique mi casa Yo edifique mi casa Sobre la roca la edifique Siento que es su la base Siento que es su la base El fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Aleluya 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 Y mi casa no se cae Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Guaxacualco para Jesucristo Porque está sobre la roca También guerrero para Jesucristo Porque está sobre la roca Echa en maní para Jesucristo Porque está sobre la roca Coaxacoalco para Jesucristo Porque está sobre la roca La concepción para Jesucristo Porque está sobre la roca Unido todo con Jesucristo Porque está sobre la roca La Costa Chica para Jesucristo Porque está sobre la roca Gracias por ver el video.